A su nombre, a su nombre, pelea y no te detengas, dale la mano a tu hermano y dile pelea y no te detengas Pelea y no te detengas, Cristo a tu lado estará Amigo, Jesús te está llamando, date prisa, Él te está esperando Ya no tienes que llorar, y no tienes que sufrir más Amigo, Jesús te está llamando, la vida ha sido dura para ti Deja ya de sufrir, porque llorar y llorar en tu amarga soledad Pelea y no te detengas, pelea amigo, vuelve y comienza Aleluya Aquí hay que luchar, no te puede desmayar, si te rindes morirás Jamás te podrás levantar, acuérdate, mira como Satanás ha querido destruirte una vez más Pelea y no te detengas, cántalo conmigo, Cristo, Cristo a tu lado estará Pelea y no te detengas, y no te detengas, Cristo a tu lado estará Hermano A veces viene el momento, que tienes que llorar Ya no puedes caminar, y la fuerza ya no te da En este camino viene prueba, y tormentas por doquier Nuestra mente se turpa, y se tiende a desmayar Aleluya Aquí hay que luchar, no te puede desmayar, si te rindes morirás Jamás te podrás levantar, mira, acuérdate, mira como Satanás ha querido destruirte una vez más Pelea y no te detengas, cántalo Cristo, a tu lado estará A tu lado estará, pelea, pelea y no te detengas Cristo, Cristo, a tu lado estará, a tu lado estará Joven, a veces viene el momento, que tienes que llorar Ya no puedes caminar, mira, y la fuerza ya no te da Aquí hay que luchar, iglesia, no te puede desmayar Si te rindes morirás, jamás te podrás levantar, acuérdate, mira como Satanás ha querido destruirte una vez más A su nombre, dale la mano a tu hermano y dile pelea y no te detengas Aleluya Pelea y no te detengas Yo no sé hasta dónde Satanás se ha levantado contra ti para hacerte la guerra Pero si Dios está contigo como poderoso gigante Yo te digo en el nombre de Jesús, que pelee, pelea, pelea Pelea, 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 pele Pelea, aunque venga, aunque venga la tormenta Pelea, 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 pelea Y a basada, basada, vaya Pelea, 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 aunque venga, aunque venga Aunque se levante los átanos Pelea, aunque se levante los átanos Se levante contra ti, pueblo Pelea, 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 pelea Si a basada, le da gracia, aunque venga la tormenta ¡Oh, gloria a Dios!